Y hoy laburó. Ah, volvió el asesor. Se tomó el franco post electoral. Me parece muy bien. Vamos a ver qué dice. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor del show de la mañana. Bueno, muy bien. A ver, estimado Guizardi, dice el asesor. Me voy a sentar, porque vamos a hacerlo más cómodo. Me siento, ¿puede ser? Ahí está. Estamos más cómodos así. Mirá qué par de laberos tenía allá atrás. Sí, sí, acá tengo. Estimado Guizardi, ¿cómo le va en el post elecciones? Bueno, a mí bien. Dice el asesor en mi recorrida, por algunos mentideros políticos, he visto caras largas, sonrisas y también incertidumbre. Ahora, ¿quiere que le diga algo? Las conversaciones giran en torno a los nombramientos. Parece que todos quieren tener amigos en el poder. Le cuento algo, Guizardi. Lo de Oscar Aguat está casi listo. El hombre de Barrio Jardín ocupará un cargo de mucha importancia en el gobierno nacional. Puede ser defensa, pero también hay otra posibilidad del mismo tenor e importancia. Bueno. Guizardi, anoche me llamó un amigo mío que está muy cerca de Sergio Massa. Dice que ni bien lo vio a José Manuel anoche en TN, se puso como loco. Claro, el gallego ayer fue protagonista de todos los medios porteños, desde las radios por la mañana hasta la tele en la noche. Celoso Massa por el protagonismo del cordobés que parece va en camino a la conducción del PJ Nacional. ¿Habrá puesto celoso? Es cierto, ayer de la sota hizo un raid por Buenos Aires, estuvo en todos los medios. Mire, Guizardi, lo tengo en un 80% de probabilidad confirmado. Macri estaría presente en la noche inaugural de Jesús María. La invitación es anterior al triunfo porque hay un reconocimiento del porteño por la aceptación electoral en esa región. Macri estaría en Jesús María, 80%, confirmelo, Guizardi. Bueno, muy bien. Amigo, Guizardi, tengo otra confirmación. El Pachuca de México lo quiere al chino Celarrayán. Yo ya se lo anticipé. Y esto sería un dato más si no fuera que el presidente de Talleres y el vice del Pachuca son la misma persona. Ah, claro. Claro, porque el presidente de Talleres es fácil. Y el vicepresidente del Pachuca también es fácil. Ah, claro. Y es lo que decía el asesor ahora. Recuerdo que decía cómo puede ser que el presidente de Talleres en vez de comprar para Talleres, compre para el otro club allá de México. Bueno. ¿Por qué no le pregunte a su periodista deportivo muchos saquitos, muchos pin, muchas cocardas, muy chetito, pero de información nada, dice? Sí, no sé qué... Pregúntele cuánto vale el chino. No tengo ni idea. ¿Cuánto vale el chino? No tengo ni idea. No sé. Bueno, se lo voy a decir yo, Guizardi. ¿Vio? Que no sabe nada. No, no, no. No, tampoco. Pasa que se manejan tantas cifras, dos millones, tres millones. Se lo cuento, Guizardi. Sí, cinco palos verdes vale el chino, se la rayan. Cinco palitos verdes vale el chino, se la rayan. Es una moneda, ¿eh? Una moneda. Y mire, tengo otro datito más en el final y con esto cierro. Otro que suena para el gobierno de Macri en Buenos Aires sería el contador cordobés Miguel Gazal. ¡Epa! Posiblemente ocupe un cargo en economía, ya que es un especialista en situaciones inflacionarias. Aparentemente no aceptaría, pero está en duda todavía. Bueno, Tomás. ¿El turco Gazal? ¿Será el amigo nuestro? Sí, debe ser el turco Gazal. Tendremos a alguien en Buenos Aires, entonces. Yo me diría que conozco al turco. Es el único que yo conozco, a lo mejor un homónimo, no sé, no, pero... Bueno, la frasecita de hoy. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante.